Desde el 14 de junio hasta este 28 se jugaron 48 partidos en el Mundial de Rusia 2018. Históricamente solo un partido terminó 0 a 0. Francia versus Dinamarca, pero las buenas actuaciones de la mayoría de las selecciones dejaron buenos réditos en los participantes que le pusieron emoción a una nueva edición de la pelea por la Copa del Mundo. Selecciones como Alemania, Panamá y Bélgica tuvieron una primera fase para tener en cuenta, pues sus malos o buenos rendimientos tuvieron una participación histórica en el Mundial de Rusia 2018. Estos son los datos entonces más destacados de la primera fase del Mundial. 122 goles se marcaron en los 48 partidos de fase de grupos. Los partidos con más anotaciones fueron Bélgica versus Túnez e Inglaterra versus Panamá. Por ende, el grupo G fue en el que más goles se celebró, 24 en total. Harry Kane comanda la tabla de goleadores con 5 anotaciones. Rumelo Lukaku y Cristiano Ronaldo lo siguen con 4 celebraciones. Dos jugadores marcaron dos goles de cabeza. El inglés John Stones y el colombiano Jerry Mina. El jugador que más veces remató al arco contrario fue Neymar, mientras que Toni Kroos fue quien acertó más pases con 310. Se mostraron 158 tarjetas amarillas y 3 rojas. Panamá fue el combinado más amonestado con 11 tarjetas. Carlos Sánchez fue el único futbolista que vio la tarjeta roja. Las otras expulsiones fueron por doble amonestación. Desde 1982 que los africanos no se quedaban sin representantes en la segunda ronda del Mundial. Esta vez Senegal, Túnez, Nigeria, Marruecos y Egipto no tuvieron una buena participación. Es la primera vez que en toda la historia de los Mundiales que las selecciones participantes anotan dos goles o más. Panamá e Islandia debutaron en Rusia. Ambas marcaron dos anotaciones. 10 de los 14 equipos que clasificaron por Europa avanzaron. De Sudamérica, clasificaron 4 de 5 en competencia. De Asia avanzó uno de 5 participantes. De Centroamérica sigue en competencia uno de los 3 clasificados y de África ninguno. Solo los uruguayos sacaron el arco en cero en los 3 partidos disputados. Sin embargo, el arquero con más atajadas en la fase de grupos fue Guillermo Memo Ochoa con 17. El equipo que más goles marcó fue Bélgica con 9. El que más atacó fue Alemania con 252 ataques. El que más pases hizo fue España con 2.089. Al que más goles le anotaron fue Panamá con 11. El que más faltas cometió fue Corea del Sur con 63. Con 11, Javier Mascherano fue el jugador que más faltas cometió en la fase de grupos. Mientras que Neymar es al que más infracciones le cometieron con 17 en total.